Si quieres que tu cuerpo sea una sensación, My Cosmetic Surgery es la solución. Lo dice esto Miami, está pegando la nele, cántalo para que se te ve. Cántalo para que se te ve. Hola, estamos aquí en My Cosmetic Surgery. Yo siempre pienso y siempre he dicho que la vida es sorprendente. Y hoy para mí es un día muy especial. Es un día en el que nos vamos a reunir personas que nos hemos querido mucho a través del tiempo, que hemos compartido pedazos de nuestras vidas y que por esas razones, que no se sabe cuáles son, nos reunimos y nos unen ahora a este lugar mágico que yo te invito a que visites, a que nos llames y a que no pierdas la oportunidad de hacerte el cambio. Esas personas son actores, son amigos, son hermanos, son gente con la que uno ha compartido llanto, risa, alegría, dolores, que se ha desnudado el alma, que es la forma más íntima de desnudez. Por eso es que han pasado 12 años y nos seguimos encontrando, nos seguimos recibiendo y nos seguimos teniendo el mismo cariño y el mismo amor. Estamos hablando de una novela que hizo época en su momento y que cada vez que se repite, pues ocurre exactamente lo mismo, el balcón de los helechos. Y hoy cuento con la presencia del profesor, por supuesto que además todo el mundo quiere tanto, sobre todo el público cubano, y eso quiero explicarles, una novela que se hizo en Cuba y que el público cubano conoce a profundidad. Pero el que no sea cubano ya lo sabe, son actores excelentísimos todos. Tenemos al profesor, que es Roberto Perdomo, tenemos a Albertico Puyol, que hacía un personaje, el antagonista justamente del profesor, y tenemos a Vladimir Escudero, que es otro actor que también comenzaba en ese momento y que hizo la primera pareja conmigo. Así que sin más, vamos a tenerlos aquí, vamos a conversar, vamos a recordar momentos. Ah, y hay otra persona por ahí que me han dicho que se quiere, se quiere hacer pasar por Verónica. Pero no se dejen engañar, Verónica soy yo. Pero ya la veremos y ya la pondré en su sitio. Así que no se muevan de ahí. Y mientras tanto ve marcando 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery Antes que nazca el día, concédeme el intento Que se vaya, chico. Que se vaya. ¿Te fue? Bueno, pues que se vaya, 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 coño. Que se vaya el toro, que se vaya el toro. Todo, coño, todo, todo, que se vaya el toro. Mami, mami. Coño, Toni, es que yo no puedo amarrar a los hombres, todos se me bajan. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo lo único que hago es complacerlo, si yo lo único que hago es que me dame lo mejor. Coño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ni por qué. Ay, mamá, no te preocupes por eso. Ay, está tu niña, si hasta una línea de tren nadie aquí. ¿Dónde es, Sofía? Ahí, entró por esa puerta. ¿Tú estás segura que fue ahí y lo marcaste bien? Sí, abuela. Yo no puedo seguir viviendo así. De esta forma, yo me siento humillado, es humillante. ¿Qué pasó? Nada, que estas gente se creen que, mira, yo me chupo al dedo y les voy a dar un escándalo. ¡Ah! Bien eso. Salió el héroe. Mira qué pinta de héroe tiene, mija. ¿Y a quién tú llamas? Ay, yo conocí a un hombre que me dejó privada y tengo un plan. Oye, ¿y? Ajá, ese anda en algo. ¿Tú sabes que yo a rey muerto? Pero va a ser boda. Aquí estoy con Perdomo, que es el profesor en el Balcón de los Elechos. El Balcón de los Elechos, para los que nos sintonizaron en este momento o no son cubanos, es una novela que se realizó y se transmitió en Cuba en el año 2003. Tuvo muchísimo éxito y cada vez que se repite, también lo tiene. Y él es un actor reconocidísimo y con mucha calidad, que además lo aman en Cuba y lo aman en todas partes donde está. Creo que todos se lo han demostrado aquí. Y también forma parte de la familia de My Cosmetic Surgery, porque justamente My Cosmetic Surgery ha sido el punto de reencuentro nuestro. Y quiero que sea él el que hable de cómo se ha sentido con nosotros, de qué le ha parecido a la clínica y si tiene alguna anécdota o algo que recordar sobre la novela. Usted tiene la palabra. Bueno, gracias. Profesor. Sí. No recuerdo si yo era su partner, su marido, su pareja. Creo más bien que yo era la víctima de todas las situaciones de ella. Sí, ciertamente lo fui doblemente. Pero bueno, fue una época muy linda, fueron momentos muy lindos. Trabajar al lado de Susana. Está de mal, lo diría yo y lo dirán todos los compañeros. De pronto coincidimos aquí ahora en este maravilloso lugar. Cuando dicen la maquinita, por cierto, me tienes que explicar qué cosa es la maquinita. La maquinita, la maquinita no es otra cosa que las manos de los doctores de My Cosmetic Surgery. Que tú sabes qué dicen por ahí, que no son cirujanos, porque son escultores. En todo este tiempo que vamos a compartir, además de hablar de la novela, hacer anécdotas, recordar fragmentos de la novela para que también ustedes la disfruten, para que la busquen en YouTube, para que incluso hay lugares donde está copiada completa y la venden. Además de que van a disfrutar de eso para que vean las cosas que se hacen aquí en la clínica. Tú lo has visto porque nos has visitado varias veces. Sí, Susi, cuando tú hablas de las cosas que se hacen en esta clínica, son las cosas que yo veo pasar así por el lado que de pronto uno dice, así como quien dice, que pasó, que entró, que salió luego diferente. Así mismo, esas cosas que pasan por al lado y que se te quieren saltar los ojos. Y así, esas cosas que se te saltan los ojos y que quiere, no dice más cosas porque él es tímido. Se defiende, pero es tímido. Yo miro y me callo, yo miro y me callo y digo, ay, si quien pudiera. Pero soy testigo, soy testigo de las maravillas que se hacen, es cierto. Fíjense si es testigo y fíjense si de verdad lo ha impresionado la clínica y se ha sentido bien entre nosotros. Que dice que para el próximo viaje, él va a pasar por la maquinita, ¿es así o no? Sí, lo he dicho, lo he dicho y sinceramente si puedo hacerlo porque me sobran algunas cositas, me faltan otras más importantes, pero bueno, la que me sobra me la voy a quitar porque sí, porque uno tiene que mantener así como quien dice la elegancia, ¿verdad? Y aquí te quitamos todo lo que te sobra y te ponemos todo lo que te falta. En el transcurso de este espacio que vamos a compartir, ustedes verán, porque también quiero conversar no solamente con los actores, quiero conversar con pacientes que están súper satisfechos, que están súper hermosas, que han venido también a compartir este ratico con nosotros y para que ustedes vean las cosas, las maravillas que se hacen aquí en My Cosmetic Surgeon. Entonces, quédate conmigo. Vamos a ver un pedacito de la novela y después continuamos hablando. ¿Te parece? Sí, cómo no, y representamos un pedacito de la novela también. No, ya no vamos a representar nada. Hay por ahí una persona que se está haciendo pasar por Verónica. Eso me tiene realmente muy, pero muy, muy preocupada porque dice que ella va a conquistar al profesor. No sé, yo estoy esperando que se presente a ver qué cosa hace. Pero mientras tanto, disfruta de un pedacito de la novela, pero no dejes de marcar el número, el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Déjese creer, profesor. Con esa actitud no va a resolver ningún problema. Profesor, ¿usted cree que yo quiero hacerle daño? Oígame, usted sea compleja. Primero con lo de la burla. Yo nunca me quise burlarle a usted. Y ahora porque tuvimos un pequeño contratiempo. ¿Tú te imaginas cómo yo me siento? Sí. Profesor, mi segundo marido me metió en la cabeza que yo era fringida. Se lo juro. Sé cómo se siente porque es que yo me lo creí. Estuve mucho tiempo después que lo boté de la casa porque metí una pelandruja en mi cama y los agarré. Me sentí mal, muy mal. Porque me dijo que todo lo había hecho porque yo no lo hacía sentir en la cama. Estuve mucho tiempo sin querer saber nada de los hombres. Pero yo no soy de las que se arrincona, profesor. Y usted tampoco puede serlo. Mira, algunos hombres podemos ser muy crueles. Bueno, ¿y cómo hiciste? Nada. Un día me puse a pensar, pero Verónica es que no puede ser posible si tu primer marido te decía todo lo contrario. El padre de Tony. Entonces me puse a buscar entre todas mis amistades masculinas a ver quién me podía sacar de esa situación. Y dije, Pedro. Pedro siempre me había estado diciendo cosas, pero yo como cuando estoy con un hombre, estoy con un hombre. Bueno, pues fui y le dije, Pedro, necesito resolver un asunto contigo. Ay, profesor. Y cuando yo vi cómo estaba haciendo sentir a ese hombre en la cama, me dije, Frígida, yo... Come mierda. Déjeme quedarme, profesor. Mire, yo le juro que yo no voy a provocar ninguna situación. Oye, mira que nos divertimos en esa novela. Realmente la pasamos tan bien. Yo sé que todo el mundo dice en los colectivos, ay, es que nos llevábamos tan bien, es que nos divertimos tanto. Pero de verdad, de verdad, que nos llevamos bien, que nos divertimos, que la pasamos de maravilla. Y yo sentí muchísimo cuando se terminó la novela. Lo mismo cuando trabajaba como actriz que cuando tenía que dirigir alguna escena, porque también en la novela yo co-dirigí con nuestro amigo Armando Toledo. Bueno, ¿y tú qué me dices? ¿Qué recuerdas así de la novela? Tú sabes que yo lo que pensaba ahora, que nunca, nunca, nunca un pedazo de hielo sea esto tan famoso. Ah, sí, es verdad. Coño, chica, te dije que no entraras. Ay, profesor, déjese de eso. ¿Cómo se siente? Verónica, esto me humilla, sal. Profesor, las parejas no son solo para las poses bonitas. Una pareja es una sola persona. ¿Cómo usted va a decir que lo humilla que yo esté aquí? ¿Qué tiempo llevo aquí? Bueno, entró hace como media hora. No debe tener frito, frito. Verónica, sal de aquí, anda. Vete. Sal de aquí, Verónica, sal. ¿Cómo se siente, profesor? Ay, profesor, sea más sencillo. Si aquí nadie quiere hacerle daño. Lo que nosotros queremos es que usted se sienta bien. Ya lo quiero. ¿Y tú crees que lo lograremos? No lo yo. No lo yo. Bueno, tú me das confianza. Bueno, pero... Claro que sí, profesor. Usted la necesita. Usted verá que lo vamos a lograr sin mi amiga. Es una cuchilla en sexología. Sí, cuando la oí decir que iba a dar resultados, que todo iba a ir bien. Eso me entusiasmó, ¿sabes? Lo vamos a lograr, profesor. Lo vamos a lograr. Y con este batidito que le estoy preparando especial para usted... ¿Usted sabe qué cosa es esto? No. Miel de abejas con propóleo. Ahora sí. ¿Quiere que le ponga hielito? No, no, no. Hielo no, hielo no. Susi, una cosa que pensaba yo ahora. Explícame más las cosas que hacen, porque he estado varias veces, varios días, pero no concreto cuáles son los diferentes mecanismos que hacen. Ay, muchachos, aquí hacen de todo. Aquí se arregla todo. Mira, si, por ejemplo, tu esposa se quiere aumentar los senos, puede hacerlo aquí. Si se quiere levantar los senos, reducirlos, achicarlos, lo que quiera hacerse, se lo puede hacer aquí. Si necesita hacerse un tomitoc, porque a veces, lo mismo las mujeres que los hombres, o las mujeres tienen unos embarazos muy grandes, o bajan mucho de peso, y los hombres también. Cuando han estado muy gruesos y bajan de peso, pues el vientre se pone péndulo, y ahí tienen que hacerse un tomitoc. Pero si no necesitas hacerte un tomitoc y lo que quieres hacerte es una liposucción, te quitamos toda esa grasita. Y yo les aconsejo a todas las mujeres que no la boten, que se la pasen para las pompis. ¿Por qué? Porque eso aumenta el tamaño y mejora la forma. Además, te puedes hacer depilación con láser. ¿Qué miras? No, es que te iba a preguntar. Por ejemplo, esa señorita ha pasado por la maquinita, ¿verdad? Claro que sí, ella es una paciente nuestra, de hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Daidani? Mira, Daidani, perdón. Mucho gusto, profesor. Un placer, un placer alumna. Ella sabe lo del profesor. A pesar de ser bien jovencita, ¿tú viste la novela o ha sido por referencia? Bueno, yo llegué a este país hace casi ocho años, y sí, sí, tengo noción de la novela, más que todo de los protagonistas que tengo presentes hoy. Verónica y el profesor, encantadísimas. Entonces, tengo mucha noción de esa novela, incluso mis padres y todo, y claro, y la sigo, las fotos por internet, eso es inolvidable. Bueno, cuéntale al profesor qué te hiciste. A ver, porque él está curioso, dice que si tú te pasaste por la maquinita y él quiere saber. Bueno, antes que todo, ya sabes lo que es la maquinita, que no es nada más y nada menos que las manos de nuestros doctores, certificados por el Board de la Florida, aquí en My Cosmary Surgery. Estoy viendo los resultados. Gracias. Bueno, yo soy pues residente, ya como dice Susana, soy residente porque hace un año yo me hice una cirugía de aumento de senos, y bueno, pues quedé encantada con la maquinita, como muy bien dicen por ahí, y decidí regresar otra vez para hacerme una liposucción con fat transfer. Ya sabes, es algo que te sobra, algo que te falta y nada, nunca está de más. Y además, para que vas a desperdiciar esa grasa, esa grasita que te quitan de los chichitos, de la barriguita, de la espaldita, para que la vas a botar. En el caso de las mujeres, bueno, y los hombres también, si se la quieren hacer, pues mejor es que se la pongan en las pompis. Y mira, mira, vista hace fe. Mírala cómo está. Ella, por supuesto, tenía una figura muy bonita, pues yo la conozco de antes, tenía una figura bonita, pero por supuesto que ahora está muchísimo mejor. Esa grasita era una pena desperdiciarla, de verdad. Y lo más que me gusta es la seguridad que te brindan en este lugar, en My Cosmary Surgery, ya que eso cambia de una forma u otra tu autoestima, te sientes mejor, todo lo que te pongas. Claro, nunca olvidar que la belleza siempre, lo más importante es lo que uno lleva adentro. Claro que sí, pero bueno, si lo que llevas adentro es lindo y lo que llevas por fuera es precioso, pues es muchísimo mejor. La comida. Te ayuda, la cosa se compensa. Pero mira, Daydani, no solamente se hacen cirugías, también se pueden hacer tratamientos. Por ejemplo, ella ahora, ¿a qué tú viniste, Daydani? Sí, bueno, yo vine hoy para hacerme un plasma. Para aquellas personas que no saben qué es un plasma, es con tu propia sangre. Se saca un laboratorio, eso se pone en una maquinita que se centrifuga, es un centrifuge, una máquina donde se dividen tus plaquetas, los glóbulos rojos con los glóbulos blancos. Eso es tu propio colágeno, tu propia luminosidad que te ponen en tu rostro, cuello, escote, manos. Es sumamente importante. No existe edad para hacerte realmente este tratamiento, ya que nunca está de más prevenir el acné, las manchas, te las aclara muchísimo. Yo se los recomiendo. Y donde si no, en My Cosmary Surgery. Además, lo más importante, el tratamiento de plasma no tiene contraindicaciones porque lo haces con tu propia sangre. Y lo que te estás poniendo en la cara, en el cuello, en las manos, como bien dijo ella, es el colágeno. Pero además te puedes hacer una limpieza de cutis. Óyeme, muchísimas gracias, Daydani. Gracias. Dame un besito. Y sigue, que te estamos interrumpiendo. Además de Bella, salí conociendo, es especialista. Así mismo, es así mismo. Es bueno porque es que nos ha acompañado durante mucho tiempo, se ha hecho muchas cosas que no solo son cirugías, sino como decía hace un momentico, son tratamientos. Ese que ella decía de plasma, te puedes hacer una limpieza de cutis, te puedes hacer un masaje facial. Ay, qué rico es, perdón. Cuando tú te haces un masaje facial, te quedas así. Eso es que duermen. Súper relajado. Pero además te puedes hacer tratamiento para las varices, te puedes depilar con láser, te puedes poner Botox, Juvederm, Radies, para esas rayitas que no salen de tanto reírnos. No porque estemos viejos, sino de tanto reírnos, de tanto gesticular a la hora de hablar. Pues todo eso tiene una solución aquí en My Cosmetic Surgery. El número ya lo saben, pero siempre te lo recordamos. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. My Cosmetic Surgery. No te vayas, que seguimos con invitados y muchísimas más pacientes. Y además para que conozcas todo lo que se hace aquí en My Cosmetic Surgery. No te vayas. Hola, soy Taichon, estoy en My Cosmetic Surgery y me hice un aumento de seno. Todo está espectacular. Si quieres hacerte una cirugía, te recomiendo que vengas aquí a Miami. Cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Espectacular. Mi nombre es Miris Lady Crespo y tuve la brillante idea de venir a My Cosmetic Surgery porque quería un aumento de senos. Tenía relativamente pequeño. Quería verme un poquito más, por supuesto, ahora que viene el verano, justo a la medida. Y se me ocurrió venir con la famosa canción Cántalo para que se te pegue. No me arrepiento para nada. Fue una experiencia maravillosa y me encantaron como me quedaron. Hoy tengo una semana de operada y estoy fabulosa. Me encantó. Y si tengo que regresar, pues regreso. Y recuerda siempre, 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Cántalo para que se te pegue. Buenas, mi nombre es Marielis Suárez. Yo vine aquí a My Cosmetic Surgery a hacerme una lipo, un tránsito. Porque no estaba, o sea, anteriormente he tenido rillita y no estaba de acuerdo con el tamaño de mis glúteos. Pero ahora me siento espectacular. Miren esto. Súper bien me siento. La atención increíble, espectacular. ¿Qué les puedo decir? De verdad que he realizado mis sueños. Pues yo les recomiendo a todos que vengan acá, My Cosmetic Surgery, el número es 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pegue, 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Hola, mi nombre es Sandra Segarte y estoy dando mi testimonio de mi lipo transfer. Y como pueden ver, me siento súper estupenda. No puedes dejar de venir. Visita el lugar y cántalo para que se te pegue, 3-0-5-2-6-4-9-6-36. La verdad que sentirse entre los dos hombres de la vida de una mujer es lo mejor. Y aquí estoy entre mis dos galanes. Empecé con este, seguí con este. Este nunca se puso celoso de este y este tampoco de este. Pero yo sí armé una clase de lío entre los dos tremenda. Pero bueno, yo no diría que son tus dos hombres en la novela. ¿No? ¿Y qué son? Hay uno solo que fui yo. Hay uno solo que soy yo. Por favor. Bueno, pero tú te fuiste. Pero tú te fuiste. Ahí es donde radica que yo me fui. ¿Cómo vas a ver el preferido cuál va a ser? Bueno, pero te fuiste y el que se fue perdió, mi amor. ¿Y cuándo regresé? ¿Cuándo regresaste? ¿Cuándo? Ay, ahí hay que hacer la segunda parte de la novela. Ahí viene la segunda parte. Sí. Al final yo creo que nunca me olvidaste. Yo creo que no, que no te olvide porque además tú eres un magnífico actor y un magnífico compañero. Y por eso estamos aquí. Por eso me ha dado tanto gusto invitarlos a todos para que compartan un ratico con ustedes. Vladimir Escudero, bueno, todos los que son seguidores de los programas del 41 lo han visto. Él es un excelente comediante, hace muchísimos personajes y además es una excelente persona y un excelente actor. Y el profesor que ya lo saben, ha estado acompañándonos durante todo este ratico. ¿De qué estamos hablando? Del balcón de los helechos, que fue una novela que se hizo en Cuba en el año 2003 y que tuvo un éxito tremendo. ¿Qué hace poquitico, Vladimir? ¿Tú te enteraste que hace poquitico la repitieron? O sea, hace poquitico. La ponían por la noche y la ponían por el día también. La repitían. Con un éxito de audiencia total igual. Con un éxito exactamente igual que la primera vez que se puso. Bueno, Vladimir no nos había visitado aquí en My Cosmetic Surgery, pero hace un segundo aquí detrás de cámara me decía que qué lindas combinaciones había aquí. Sí, los colores, el blanco con el morado, lindo. Pero además no solamente es los colores y lo linda que está la clínica, sino la calidad y la seguridad que le damos aquí a todos los pacientes que vienen a hacerse cualquier procedimiento, cualquier cirugía. Qué bien. Así que el día que quieras hacerte algo, ya sabes. Bueno, ya cuando me canse de hacer ejercicio voy a venir a hacerme el CIPAC. Todavía estás joven y a lo mejor no necesitas porque sé que te has dado una tanda de ejercicios que ha bajado de peso y todo. Pero mira, ¿quién te quita que te quieras depilar con laser, por ejemplo? Sí, ah, sí, mira. ¿Quién quita que tengas unas várices de esas de arañita? Porque a los hombres también les sale várices. Sí, yo tengo, yo tengo por aquí, sí. Ah, pues mira, te las puedes quitar. ¿Quién quita que te puedas poner un poquito de botox? Porque a veces uno haciendo tanta mueca, tantas cosas, pues le salen unas arruguitas aquí en la frente. Mira este pobre hombre cómo está. Es porque terminé con Verónica que di así. O ¿quién quita también que te puedas hacer una limpieza de cutis, un masaje facial que te aseguro que son riquísimos? Que nunca me lo he hecho. Que nunca te lo he hecho. Bueno, pues mira, aquí hay una cosmetóloga que es una maravilla. Así que lo único que tienes que hacer es marcar el número 305-264-9636. Tú te lo sabes. Él también, pero hay que cantarlo. Vamos. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Vamos a ver un pedacito de la novela con Vladimir. Los conflictos entre Vladimir, entre, ¿cómo se llama el personaje tú? Rogelio. Rogelio, ¿verdad? El saxofonista. Rogelio y Verónica. Cuando todavía no había entrado el bárbaro. Bueno, el bárbaro ya estaba ahí, ya estaba ahí, pero todavía no había, no se había apoderado, digamos. Siga con nosotros, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Coño, coño, coño. Bueno, ¿y a ti qué te pasa ahora, chico? A ver, dame una explicación. Mira, la ropa está en la tintorería. ¿Qué está en la tintorería, coño, Rogelio? Mira que me entra una furia. Pero, pero, tranquila, ¿qué te pasa? Suélteme y suélteme porque te muerdo, suélteme. Pero contigo no se puede hablar, vieja. A ver, explícamelo, explícamelo, explícamelo. Tú lo que te quieres ir, tú lo que te quieres ir. Coño, pero sé hombre, sé hombre. Anda y dímelo en mi cara. No, no, no me quiero ir para ningún lado. Ah, no? Bueno, Rogelio, pero vega que cuando en tu repuñetera vida tú has llevado la ropa a la tintorería, ¿eh? Desde que tú estás en esta casa. Mira, Verónica, la llevé para que tú no tuvieras que ir, vaya. ¿Ah, sí? Bueno, pues ahora convénceme. Dale, vamos, vamos, vamos a la tintorería, anda, convénceme. Tú lo que te estás preparando para irte. No. Pero dímelo en la cara, dímelo, anda. Mira, si te quieres ir, vete, vete, vete. No, no, no. Degenerado. Malagradecido, coño, con todo lo que yo he hecho por ti. Ay, Dios mío, pero qué desgraciado yo soy. Qué desgraciado soy. Ay, qué cosas me has hecho, Rogelio, para que ya yo no te guste, ¿eh? Dímelo, dímelo. ¿Qué? ¿Te parezco demasiado vieja? No, mi vida. ¿Qué? ¿Tú sabes qué? Mira, por ahí, por ahí hay muchos viejos muy bien parados, ¿oíste? Ay, Dios mío, Dios mío. Ay. No, mi amor, no. No, mi graciosa. Ven, ven, mira, oye. Ay, Dios mío. Oye, mira. Yo a ti nunca te haría daño. ¿No entiendes que nunca te haría daño? Tú te vas a ir y me vas a dejar. No, no, no. ¿De verdad? De verdad. Mira que te mato. No, mi amor. Júramelo. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Enseñame el papel de la tintorería. Bueno, acabamos de ver esta escena entre Rogelio y Verónica. Esa era la etapa en que ella estaba sospechando que Rogelio la iba a dejar y armaba tremendos líos. Estamos hablando del balcón de los helechos para los que se conectaron ahora con nosotros, para los que encendieron el televisor o para los que no conocen que esta novela se hizo en Cuba que se llama el balcón de los helechos y que ellos dos formaban parte del elenco. Vladimir fue mi primera pareja en la novela y después vino el profesor y ya me consoló de la pérdida de Rogelio. Bueno, quiero ahora que sigamos hablando un poquito de la clínica y quiero presentarles a una persona que realmente a nosotros nos ha impresionado por muchas razones. Porque ha venido de Cuba, o sea, de nuestro país. Ha venido atraída, por supuesto, por la fama, por la calidad, por la seguridad que ofrece My Cosmetic Surgery. Ella tenía un vientre tremendamente grande. Ella es una persona diabética. Ella es una persona hipertensa. Pero tenía todos los niveles de todas esas condiciones médicas controlados. Se hizo su cirugía y ha cambiado tanto, tanto, tanto. Y está tan feliz que realmente merece la pena conocerla. Maylin, adelante y bienvenida de nuevo aquí a My Cosmetic Surgery. Bueno, el profesor. Hola. Vladimir. Párate aquí y cuéntale a ellos, cuéntale a ellos. Y a todas las personas que nos están mirando. Nosotros tenemos fotos tuyas de antes. Pero cuéntale a ellos todo lo que ocurrió desde que tú llegaste aquí a la clínica. Bueno, desde que llegué a la clínica, tuve la entrevista con los doctores. Y me hicieron los análisis. Estaban en controlado. Pero cuando los doctores me empezaron a ver, no querían operarme. Porque tenía muchos factores de riesgo. Y era demasiada la obesidad. Enseguida, como que se me cayeron las alas del corazón. Porque pedí dos meses para venir acá. Y dije, en dos meses no voy a poder bajar tanto. Pero bueno, siempre uno tiene un ángel de la guarda. Y en eso, digo una doctora, la doctora Pacheco, que se arriesgó y me tendió la mano. Claro, se arriesgó y perdóname que te interrumpa, se arriesgó porque realmente ella estaba muy controlada. Con la diabetes, con la hipertensión, con todas esas condiciones que antes les mencioné. Y esto lo único que demuestra es, primero, la calidad de nuestros doctores. Y segundo, la seguridad que ofrecemos en la clínica. Porque ella no entró al salón hasta que no estuviera perfectamente controlada. Incluso tuvo que pasar por un médico general para que le diera un clínica, para que le diera la autorización de que ella se podía operar. Ahora, sigue el cuento. Siempre me sentí muy segura, la verdad. Fue la impresión que me dio desde que llegué. Y nada, después de la operación, todo ha sido muy bien. Me he sentido bien y, por supuesto, muy contenta con todos los médicos y la clínica en general. Y con el resultado. Con el resultado. Con el resultado. Fuera de cámara, nosotros hemos visto, bueno, y ahora lo van a ver, las fotos de antes de Maylene. Realmente, incluso ella dice que no sabe en qué momento ella empezó a dejarse engordar y el vientre empezó a hacerse péndulo. Y era una cosa asombrosa lo que ella tenía. Todavía ella está inflamada porque la inflamación no pasa hasta los tres meses. Pero el cambio es tan, tan, tan radical que realmente valía la pena que ustedes lo supieran. Además, para que supieran la seguridad, para que se sintieran con toda la confianza para venir aquí a My Cosmetic Surgery a someterse a cualquier cirugía. Porque si los doctores no están seguros de que usted se puede someter a una cirugía, no lo hacemos. Esto no es algo que se hace para lucrar con la salud de los pacientes. Esto es algo para que usted se sienta bien. Para que usted suba su autoestima. Para que usted mejore su figura. Como está Maylene, que va a llegar allá. Y cuando el esposo la vea, yo no sé qué cosa va a pasar. Maylene, ¿qué te dice él? De que te ha visto solamente por foto, porque ella vive en Cuba. No, y mi hijo, que mis hijos también están muy contentos. ¿También? Sí, claro. Además, ella vino porque su cuñada se operó aquí. Se hizo liposucción, se hizo los senos, está espectacular. Y a ella le dijo, no, tú tienes que venir para acá, para los Estados Unidos. Tienes que venir a Miami, tienes que venir a la clínica número uno de toda la nación. Porque ahí es donde yo te quiero llevar. Y mira los resultados. Tenga la condición que tenga. Si nosotros no estamos seguros de que pueda entrar al salón, no lo vamos a hacer. Pero si podemos controlarla, por supuesto que va a poderse ver tan bien y tan maravillosa y tan feliz como Maylene. Así que mientras que seguimos, todavía nos quedan invitados, todavía nos queda esa persona que no la he podido ver. ¿Tú la has visto, perdón? No, aún no. Esa persona que anda por ahí que dice que es Verónica. Yo ando mirando, pero está bien escondida. Está bien escondida, pero yo sé que en algún momento va a aparecer. Todavía anda por ahí Albertico Puyol, que vamos a conversar con él. Y tenemos testimonios de muchísimas, muchísimas pacientes, los mismos hombres que mujeres que han venido aquí a realizarse su cambio. Así que no pierda la oportunidad y marque 3052649636. Y cántalo para que se te pegue 3052649636. My Cosmetics, oye, Jerry. Ay, tremendo combo. Cántalo para que se te pegue 3052649636. Hola, mi nombre es Maylene. Estoy aquí hoy en My Cosmetics Sugerings. Me hice el lipo con tranfer y estoy muy feliz. Me siento espectacular, radiante. Antes de mi operación, yo estaba más o menos, no estaba muy mal, pero bueno, ahora estoy mejor. ¿Qué puedo decir? Estoy espectacular. Mi familia está feliz con mi nuevo cuerpecito. Mi esposo feliz también. Un poquito celoso, pero nada, nada que pueda superarse. Y yo, mi autoestima subió muchísimo. Me encanta mi nuevo look. Me siento radiante. Esta clínica es espectacular. Se las recomiendo a todos. Y tú, si me estás mirando y tienes el mismo complejito que tenía yo de barriguita, de gordito, ven aquí, que todas tus dudas, todas tus cosas se las van a quitar aquí en un momento. El médico te hace una evaluación muy buena. Y nada, ven aquí para que seas feliz como yo. Y llámanos al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Hola a todos, mi nombre es Mercy. Soy cantante del grupo Las Chicas de Troya. Yo les quería comentar, hace un año tuve mi operación acá en My Cosmetics Sugerings y de verdad que fue una experiencia única. Y me siento súper bien. De verdad, se lo aconsejo a todas las mujeres, todas las que quieran, por favor, realizar sus sueños, que vengan acá a My Cosmetics. Y en el día de hoy vine de nuevo para que el doctor Jeff Filadraso, que fue el año pasado quien me operó, de los senos, me viera en consideración para hacerme una lipo. Se los aconsejo, amigas, vengan acá a My Cosmetics Sugerings y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. No lo duden, yo les aseguro que la vida te va a cambiar. Hola, mi nombre es Ariana Triana. Vengo desde Nueva York. Me recomendaron esta clínica. Yo quería hacerme un cambio radical completamente. Me hice mi tomito, levantamiento de seno, lipo. Yo le aconsejo a todas esas personas que quieran dar un cambio en su vida. Les aconsejo esta clínica porque es muy buena tanto el trato de las personas, los médicos, la limpieza, todo. Todo es espectacular. Exactamente, estoy muy contenta con mi recuperación y por todas las cosas aquí que he vivido, que ha sido muy bueno. Hola, mi nombre es Cira y me hice una lipo con un Tommy Top y estoy feliz. Y si tú quieres hacerte algo, ven aquí a Maíz Cometi y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Mi nombre es Judith Divo, me hice el Tommy y Lipo. Recomiendo la clínica. Vengo de Broward, de Hallandale y me siento muy contenta y satisfecha. Llama al número 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Hola. Hola. Es que estaba mirando el mar, ¿no? La puesta del sol. En Europa hay países donde las personas, pues, aplauden la puesta del sol, ¿no? Ay, qué costumbre más linda. Cultura, ¿no? En fin, me he empeñado en sacarte de ese mal momento porque está pasando últimamente. Pero no era necesario, Ibel. Debido a una ilusión renovada. ¿Ves? Yo no puedo aceptarte regalo alguno. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Porque no quiero hacerte daño, Ibel. Porque no quiero que te ilusiones. Te tiro mis palabras. Una caja de bombones sería incapaz de comprometer a nadie. Pero a mí me presiona. Tú no sabes cómo me presiona eso. Los bombones te presionan. No, yo sé que unos buenos bombones presionan a cualquiera, ¿no? No, tus insinuaciones. Ok. Ok. Es un enorme placer estar con Albertico Puyol, que es un artista completo. Albertico actúa como los dioses. Albertico pinta, compone, canta y hace tantas cosas que realmente es un artista completo. Además viene de una familia también de artistas. Su mamá y su papá, Nina y Alberto. Un dúo que fue famoso. Me voy a poner peor que la camisa. No, pero es la verdad. Además estuvo en Cuba con una carrera exitosísima. Se fue a Colombia, también hizo cosas importantísimas. Vino para Miami, está haciendo un canal de YouTube, está haciendo un programa que es la cocina de Puyol. Sí, ahora soy chef. ¿Y? Ahora soy chef. Ahora es chef. Me autodenominé chef. Ya. Y bueno, ha hecho muchísimas cosas que ustedes han disfrutado. Los cubanos, los latinoamericanos también que han tenido la oportunidad de ver su trabajo en Colombia. Y ahora está aquí en My Cosmetic Surgery. My Cosmetic Surgery. Porque hizo además unos comerciales para nosotros. Exacto. Y ahí es donde nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo. Ahí fue. Ahí fue donde nos perdimos. Ahí fue donde nos perdimos. Bueno, yo propongo, Vertico, que veamos esos comerciales que duran un poquitico y regresen con nosotros para seguir conversando. Vale. Y recuerden, 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636. En My Cosmetic Surgery no son doctores, son escultores. Bueno, seguimos aquí en My Cosmetic Surgery en este rato espectacular, en este momento tan divino que estamos pasando. Y que estoy pasando yo también, personalmente, porque estoy compartiendo con Roberto Perdomo, con Vladimir Escudero, con Albertico Puyol, que son actores que trabajaron en un momento determinado conmigo, que trabajamos juntos en una novela, El Balcón de los Elechos, y que han venido a visitarnos aquí a My Cosmetic Surgery, que es el lugar donde se recibe la lluvia de estrellas, que siempre estamos dispuestos a recibir con el mayor cariño. Bueno, Albertico, me estabas diciendo hace un rato que estabas bajando de peso. Sí, quiero venir acá a My Cosmetic Surgery, quiero estar acá. Ah, porque vas a venir. Pero claro, para eso es que lo estoy haciendo. Vas a pasar por la maquinita. Pero claro que voy a pasar por la maquinita, pero si no paso por la maquinita no tiene sentido nada. La idea es que ya yo he conseguido, a fuerza de camisa de fuerza, valga la redundancia, he logrado 25 libras menos. 25 libras se te nota. Y siento que si logro las 20 libras que me faltan, además serían 45 libras, pues ya estaría preparado de pronto para pasar por la maquinita y salir de acá. Tú sabes, me empecé a recibir cartas de William Levy, que dice, está nervioso. Se siente nervioso con mis pretensiones. Oye, pero tú sabes que aquí te hacemos sin pack, ¿verdad? No, pero claro, pero cómo no lo hacemos con un 8-pack. Aquí te quitamos todo lo que te sobra y te ponemos todo lo que te falta. Eso es otra cosa que quería preguntarle. ¿Todo lo que le falta a uno se lo pones aquí? Todo. Venga, y eso sí tenemos que hablar seriamente, porque yo quisiera ver cómo puedo aumentar un poquito, tú sabes, algunos asuntos. Estoy pensando de pronto, esta estatura mía, Susana, yo necesito, mira, por eso es que no te pude conquistar en la novela, por eso no pude llegar a ti. Porque es que, mira, perdón por el tamaño que tienes, mira, mami, o sea, casi nada, ¿no? No importa, tú no necesitas tener un tamaño más grande, porque el talento que tienes, no solamente puedes conquistar a una mujer, sino que has conquistado el corazón de todo ese público que te quiere tanto. El talento, el talento, no. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, mira, yo te invito ahora a que veas todo lo que se hace aquí en la clínica. Venga, venga, venga. Para que te convenzas más, para que además veas la seguridad con la que nosotros trabajamos. Aquí no hay que convencerse de nada. El lugar es aquí, My Cosmetic Surgey. Y el número 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. King, 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 king. Si quieres que tu cuerpo sea una sensación, My Cosmetic Surgey es la solución. Lo dices tú, Miami, está pegando la red, es cántalo para que se te pegue. Estoy feliz de la vida. Me siento divina, la atención es fantástica. Siempre era mi sueño ponerme un bikini. Ahora soy como que un pecherito que todo cabe. He quedado espectacular. De verdad que he realizado mis sueños. Todo está limpiecido, todo el mundo es buena gente. La verdad, se los recomiendo. Ven aquí para que seas feliz como yo. Tenemos miles de historias, pero nosotros queremos contar la tuya. Ven a la clínica número uno de toda la nación. La de mayor prestigio con los mejores doctores y los mejores precios. No tienes nada que pensar. Llama ya. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. My Cosmetic Surgery siempre está en busca de lo mejor, de lo más avanzado, de todos los tratamientos con los que usted pueda lograr la figura que quiera. Hay muchas personas que no pueden hacerse por una condición médica. Por distintas razones no se pueden hacer una liposucción. Nosotros buscamos la solución a ese problema. Y es esta máquina que justamente hace una liposucción, pero frizando las células grasas. Para que nos explique todo el proceso, en qué consiste el tratamiento. Y todo lo que usted necesita saber, tenemos a María Antonia, que es justamente la especialista en manejar esta máquina. María Antonia, te doy la bienvenida y te pido, por favor, primero, en qué consiste el tratamiento. Hola Susana, buenas tardes. El tratamiento consiste en hacerle una reducción a las células grasas que tienen diferentes áreas del cuerpo, como son el abdomen, los muslos, los brazos y lo que es la espalda. Esos rollitos que tanto nos molestan debajo del ajustador. La máquina friza a menos 10 grados de temperatura. Por eso es que le ven estos pads anticongelantes que nos van a permitir que ella esté 50 minutos con la máquina puesta. Yo voy a proceder ahora a hacerle funcionar las copas a Mariela y no es un tratamiento para nada doloroso. Como ven, ya ella empieza a succionar su grasa. Le colocamos la otra copa que nos va a hacer la otra parte del abdomen. Es conveniente que las personas que nos están viendo sepan que es un tratamiento con un resultado a largo plazo. Es decir, como hay que emulsionar las células grasas, poco a poco el organismo las va expulsando. Es un tratamiento que se ve sus resultados de 2 a 3 meses, según la cantidad de células grasas que cada persona tenga. Este tratamiento es combinado con cavitación y lipoláser que la máquina lo contiene y lo podemos aplicar. Sería muy prudente que la persona cuando se hace el tratamiento desfrizado, que hay que esperar un mes y medio, lo combine con las sesiones de cavitación hasta su próxima visita para su otra próxima ronda desfrizado. Y es así como la persona va a ver muy buenos resultados. Si hay muchas, la persona es un poquito más gruesa que otra, se necesita de 2 a 3 rondas desfrizado. Pero normalmente con 2 rondas ya la persona ve los resultados. El tratamiento funciona para las personas que no llegan a ser personas obesas. Ya a las personas obesas el tratamiento no les funciona porque son demasiadas células grasas a reducir y a expulsar. Entonces, es un promedio de la persona que pese hasta unas 170, 175 libras. María Antonia, se recomienda también que la persona que se esté haciendo este tratamiento puede combinarlo con ejercicio, con dieta, con tomar mucha agua justamente para poder eliminar esas células grasas que tú estás destruyendo porque estás congelando y después con el láser estás destruyendo. Es así, lo entendí bien. Sí, correctamente Susana. El tratamiento funciona 100% combinado con una dieta que le podemos dar aquí en nuestro centro de cirugía y combinado con ejercicio. El mismo día que se viene al tratamiento no se recomienda ir a hacer ejercicio porque el área queda muy sensible porque frisa a menos 10 grados de temperatura, no se recomienda estar doblando el abdomen. Pero ya al otro día puedes continuar con tu vida normal, pero sí con una dieta que se ajuste y bastante agua para poder que toda esa grasa que está emulsionada, ella salga a través del sudor y de la orina. Ahora, una pregunta importantísima que quiero hacer a Mariela que nos está haciendo el favor de servir de modelo. ¿Duele? No, para nada. Es que en My Cosmetic Surgery pocas cosas duelen. De hecho, yo creo que ninguna. Lo que duele aquí es la belleza con la que salen todas las pacientes y todos los pacientes después de haberse hecho su procedimiento. Bueno, María Antonio, quisieras agregar algo. ¿Tú crees que con esa explicación ya los que nos están viendo o las que nos están viendo... Ah, se lo pueden hacer los hombres también, ¿verdad? Todo el mundo. Oye, ¿sabes qué se me ocurre? Que ese es un regalo perfecto por el día de los padres. Efectivamente, los hombres pueden venir. De hecho, siempre hay muchos pacientes hombres para su gordito, el abdomen. Y efectivamente, se lo pueden hacer por el día de los padres. Y se puede hacer en el abdomen, se puede hacer en la espalda. En los brazos, en las piernas. En los muslos también. Bien, así que ya lo saben, aquí en My Cosmetic Surgery, este lipo-freeze no es doloroso, no es invasivo. Tienes que combinarlo con cavitación, combinarlo con dieta y vas a eliminar toda esa grasita. Esos chichitos que uno dice, ¡ay, cómo me los quito! ¿Verdad, Mariela? Bueno, pues aquí ya tienes la manera de quitártelo. ¿Dónde en My Cosmetic Surgery? El número, ya lo saben, pero te lo recuerdo. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Cántalo para que se te pegue. My Cosmetic Surgery. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. ¿Sufres de varices, vellos no deseados? Los eliminamos para siempre. Desaparece tus líneas de expresión. Rejuvenece tu piel con plasma. Para la celulitis, cavitación. ¡Medí a mi mujer por la máquina! Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Bueno, aquí estoy esperando al cirujano y al anestesiólogo, que van a sacar todas mis dudas que tengo. Y nada, así que bueno, ahorita verán, ¿qué pasará? La primera cosa que estamos haciendo es marcando, ¿no? La anatomía. Así que se siente donde la lateral aspecto de la abdominal walla es. Y así que se siente donde la lateral aspecto de la abdominal walla es. Estas son mis guidelines, porque una vez que se sienten, se sienten, no se sienten más. La línea de la abdominal walla es donde la externa es. Y se ve, la mayoría de la externa es aquí. Y con mis marcas de la red, son las marcas que no me gusta, donde la piel tiene muy thin, y no tiene más externa. ¡Vamos a estar aquí! Ábrete la batía, de otra espalda. Ábrete la mano. Sienta, mira la cabecita para allá y lo que está. Ok, también llevo tu bracito acá. Cuédate, pensamos en cosas bonitas y buenas, como lo hemos de ir nada más, ¿ok? En el curso de la cirugía llevamos aproximadamente dos horas y media con la disposición y transferencia ya pronto vamos a estar terminando el procedimiento en este momento todos los vitales de la paciente lo que tiene que ver con el monitoreo, las presiones, sus latidos cardíacos y los vitales están todos estables tenemos un poquito de artefactos pero eso es por el movimiento que causa el médico al hacer el procedimiento de liposucción pero todo está compensado está súper estable y ya pronto empezaremos la parte de la transferencia de grasa en breves momentos con la en esta grasa We've collected the fat and now we transfer it into a syringe and then this is our cannula where we can inject the fat you can see if I push on it, the fat comes out of the tip of there Everything went well with the surgery she was a little bit more of a difficult case because she's had prior liposuction and anyone that's had prior liposuction is a little bit more difficult to get the fat out but in the end everything came out great we got good volume in the buttocks the buttocks took very good shape and she's having an excellent result 30526-49636 30526-49636 30526-49636 30526-49636 30526-49636 30526-49636 30526-49636 Para todas esas personas que están allá afuera preocupadas no tiene por qué doler en absoluto son movimientos suaves, ligeros, con muy poca presión que te van a ayudar a desinflamar, eliminar toxinas y todo el líquido después de la cirugía no importa que cirugía sea sirve para todo para el tome, para la lipo, para los senos es muy importante el drenaje linfático así que los invito a que vengan y a que nos conozcan Yaima se recuperó de su liposucción y nos dio su testimonio ya feliz con su nuevo cuerpo pero no para hoy Yaima tiene dos niñas y por supuesto sus senos sufrieron un poco ella tenía un implante que se había puesto hacía mucho tiempo pero ella tenía los senos vacíos y bastante caídos por eso fue a ver al doctor para hacerse un levantamiento con implante de seno vamos a ver la primera consulta Buenos días Yaima, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntame Bueno, yo vengo porque yo tuve dos bebés Ok y se me cayeron los senos Ok Sin contar que tengo otro tipo de implante que... Ah, ya te habías puesto un implante ¿Qué tiempo hacía? Hace seis años Seis años, ok Y después de eso fue que tuviste tu niño Sí, dos bebés Ok, déjame decirte que eso es una cosa muy frecuente Los senos de las jóvenes cambian mucho después del primer embarazo, del segundo embarazo y es uno de los factores que hace que el seno caiga después vamos a seguir con los cambios que se producen en la piel, con la edad, la gravedad que nos perdona ¿Me entiendes? Entonces esos son factores La pérdida de peso Y aunque tú no lo creas, ponerse un implante muy grande en un seno con problemas de la piel también es un factor que influye Evidentemente el seno está muy caído, tienen una tosis grado 3, 4 El peso está en 27 centímetros aproximadamente y la areola está fuera de lugar Normalmente debe estar entre 18 y 20 centímetros, el borde superior de la areola Y ahora que estamos, estamos en 23, 23, ok Eso conlleva que tengamos que hacer un levantamiento, ok Y entonces tu areola que ahora está en esta posición debe estar aquí, en esta posición Lógicamente para poder levantar el seno vamos a tener que hacer dos incisiones abajo y una, dos incisiones verticales y una abajo que es lo que te va a dar la forma cólica al seno, como estás mirando ahí Acabo de terminar mi evaluación, quedé súper contenta Creo que me quedé muy bien con todas las dudas que tenía El doctor, muy bueno, me pareció muy seguro y me dio mucha confianza Y gracias a él me decidí por la silicona Así que bueno, amigas, decídense y vengan aquí a Inmarcomer y su Jerry Cántalo para que se te pegue, 305-264-9736 Cántalo para que se te pegue Seguimos con la historia de Yaima Y ahora nos vamos al salón, un momentito, ya está en la segunda cirugía En tres meses más o menos, vamos a ver cómo va la cosa Yo sé que muy bien, como todo lo que ocurre aquí en My Cosmetic Surgery Así que no pierda la oportunidad y vaya marcando el 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636 Lo que le hemos proyectado hacer es un levantamiento con un cambio de implante Ella tiene el seno muy caído, el implante se quedó preso acá arriba, como le expliqué anteriormente Y entonces hay que llevar la areola a la posición normal Esto hay que hacerlo mediante una técnica quirúrgica de las tantas que hay de levantamiento del seno ¿Ok? Y lo primero, ya hicimos el marcaje y ahora vamos a empezar la cirugía de este segundo seno Y un poco para ilustrar, utilizamos un dispositivo que nos va a marcar concéntricamente la areola Y nos va a dar la medida que nosotros queremos darle la medida Si más grande, más pequeña, etc. Esta es la cápsula de que le hablé hace un rato ¿Ves? Esta es la cápsula Esa cápsula generalmente en esta paciente es normal Pero hay pacientes que tienen esta cápsula muy dura Es lo que le hablaba de la complicación de la contractura capsular En este caso es normal la cápsula Hemos abierto la cápsula y ahora vamos a proceder a extraer el implante que ya tenía Aquí lo tiene Se trata de un implante de silicona Texturizado ¿Ok? Es un implante pequeño, relativamente pequeño Y se ve amarillito así por el tiempo que hace que ya lo tiene Y me imagino que también por la calidad del implante El brindín es un levantamiento del seno Que dado los parámetros que influyen en que el seno caiga Ya sea fuera de la medida habitual Generalmente una mujer tiene entre la orquilla external y el pezón Una distancia determinada que hace que el seno se vea con buena proyección y se vea en su posición Una vez que pase el tiempo, la edad, las pérdidas de peso, los embarazos Todo eso va a influir en que el seno vaya cayendo Bien, en estos momentos acabamos de terminar la cirugía Ya todo está en orden La paciente se va a sentir muy bien porque le quedaron muy bien realmente Yo espero que dentro de unos 15 minutos ya pase para la recuperación Y que todo vaya bien Fue un éxito el resultado Y como saben, espero que les guste Gracias Ven con nosotros y ten este cuerpo divino y espectacular Así que cántalo para que se te pegue 305-264-9636 Los esperamos ¡Ay, qué pena! El tiempo, el tiempo, el implacable El que pasó Que se nos va y tenemos que despedirnos Y yo les aseguro que he pasado un rato espectacular Y me imagino que ustedes también Y les agradezco muchísimo a Vladimir, a Bertico, a Perdomo Que hayan compartido este rato de recuerdos De conocimiento de My Cosmetic Surgery Y una vez más, este My Cosmetic Surgery Esta clínica que es mágica Y que tiene esa capacidad de agrupar, de aunar Y de crear amistades y familia ¡Ay, Perdomo! Pero, ¿sabes qué? Todo el tiempo me estuvieron anunciando Que había una persona que se estaba haciendo pasar por mí Pero yo no la he visto No, a mí me lo dijeron ¿Ustedes la han visto? Además me dijeron que quería sustituirte Y eso es injusto ¡Ay, mi madre, profesor! ¡Qué malas re aquí! ¿Pero qué es esto? Dígame quién es esta impostora, profesor ¿Pero quién es? ¿Por qué me hace esto? ¡Miren! ¡No! 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 Que no es fácil Oye, qué difícil son la gente aquí que no dejan a uno ser artista ¡Qué difícil, Perdomo! ¡Qué difícil! Oye, mis amigos que no me dejan ser artista ¡Qué difícil! Oye, ella es caridad ¡Ella es caridad! ¡Ella es una persona que quiere! ¡Cantado, caridad! ¡Mucho gusto! Que quiere operarse ¡Qué difícil! Que viene aquí siempre Que se ha hecho varios tratamientos, varias cosas Y ahora te querías hacer pasar por mí ¿Pero por qué te querías hacer pasar por mí, caridad? Porque es difícil Porque yo desde niña Siempre quise ser artista Y me dijeron Tú no sirves caridad para eso Y ahora como yo vengo tanto Y me enteré que venían estos artistas Yo dije Caridad es tu oportunidad, caridad Pero no hay necesidad de hacernos pasar ese surto Susana, los negros no se operan No se operan, verdad No, pero yo Con tremendo amor Que de verdad que es Marcos Messi Viene lo mejor Lo mejor, lo mejor Mi amigo un beso Para toda esta gente aquí Que son los mejores Ellos tres y ella también Y yo también, caridad Algo, caridad Llama ¿Cómo es? 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 Ay 305-264-9636 My Cosmetic Surgery Nos vemos Bye Cántalo para que se te pegue 305-264-9636 305-264-9636